En estas vacaciones disfrute Canal 10, hay programas para toda la familia, educativos, culturales, recreativos, deportivos y noticias. Lunes a viernes a las 8 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la noche, más cortes informativos como este. A pesar de la onda tropical 17 y el ingreso de la número 18 a Chiapas, se mantiene alerta azul por lluvias fuertes en las 15 regiones del Estado. El Instituto Nacional Electoral capacitó a 35.748 ciudadanos, quienes integrarán las mesas directivas de casilla este domingo. Gobierno de Chiapas implementa plan operativo en los 122 municipios para garantizar la seguridad durante las elecciones. Desde este sábado 18 de julio y previo a las elecciones locales, está activa la llamada ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante este periodo. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana colocará en cada una de las casi 6.000 casillas carteles con la lista correcta de las y los candidatos a diputaciones y ayuntamientos. Canal 10 y Radio Chiapas ultiman detalles para mantenerlo informado en 14 horas continuas de transmisión en cinco lenguas indígenas y en lengua de señas mexicana. Reconstrucción de Parque del Oriente en Tuxtla Gutiérrez incluyó la creación de un gimnasio polifuncional con áreas de box, halterofilia, judo, ping pong, taiwando y zumba. Y recuerde comunicación con nosotros en redes sociales vía Twitter o Facebook anotando con letra 10 noticias. Muchas gracias por su atención. Disfrute lo que resta de este sábado.